Y de repente, bueno, sí es cierto, estaba en la mesa de panelistas, bueno, el foro con los panelistas, que en verdad no entendemos por qué está casi que medio Imagen Televisión ahí, ¿no? Porque está Eduardo Vilegar ahí, bueno, Eduardo entiendes por qué es el esposo de Sofía y pues mete buena jiribilla. Gustavo Adolfo Infante, que él y el Plátano, lo mismo, no aporta nada, no dice nada. Ayer invitaron a Lucía Méndez, que Lucía Méndez, ¿para qué los invitan si no les van a dar, no les van a dar este tiempo para hablar? O sea, no entiendo por qué no los invitan ni no les dan un tiempo para hablar. Lucía se veía aburrida, se veía dormida, pobrecita la comadre. Invitaron a Adis Tuñón también, la estamos viendo, y a Shannick Berman, que siempre ha estado ahí. Shannick, la verdad, que creo que es la que mejor lo mueve, es la que mejor la mueve ahí. Me encanta cómo Shannick Berman lo hace porque mete jiribilla. Entonces, la cosa es que Pepillo Origel, pues, le molestó mucho, como que dijo, oye, ¿por qué están invitando a mucha gente de Imagen Televisión? Y puso, le dio oro a Gustavo Adolfo, porque le pone, qué raro como si en Televisión no hubiera tanto famoso, ¿no? Y pues sí, porque, pues, Adis Tuñón no es famosa. O sea, si lo quieras ver, todos los demás de ahí sí son famosos, pero, pues, Adis Tuñón no es famosa. Y pudieron haber invitado a alguien, pues, con mucho más trayectoria, como con mucho más, este, y lo digo con mucho respeto, pero la verdad, o sea, hubieras invitado a alguien con muchísimo más, ¿cómo le podemos decir? Pues, carrera o alguien más conocido, ¿no? Entonces, la cosa es que si esto haya sido muy criticado para la casa de los famosos, es que estén invitando a gente de otras televisoras. Yo me imagino que Televisa lo hace para que en otras televisoras hablen del reality, porque en imagen hablan del reality, hablan de la casa de los famosos. Claro, porque ya saben que Gustavo Adolfo dice, ah, ¿dónde yo estoy? Ah, fíjate, pues, tú, ya saben que le encanta. Entonces, por eso hablan de él. En Eteba Azteca seguramente ahí sí se pusieron bravos, dijeron, no, mis madres, no tenemos por qué hablar de un reality de Televisa, no lo necesitamos, y aquí no va nadie de nuestro talento. Yo creo que por eso Eteba Azteca no invitan a nadie, pero yo creo que sí tenían pensado haber invitado a gente de Azteca para que también en Azteca hablaran del reality. Eso estuvo bien pensado en la estrategia de Televisa, pero pues yo creo que sí deben invitar a gente mucho más importante o gente con más trayectoria, la verdad. Pero bueno, hay cada quien. La cosa aquí es que al final del día, a ver, estamos viéndolo, es como Pepillo, pues, le da duro al talento de imagen de televisión, entre uno de ellos a Gustavo Adolfo y Pante, ¿no? Dice por acá, Batia, más bien por haber hecho eso nada más que lo nominen, lo sacan, dice por acá. Lele Elizondo, oye, el enano, que mejor se ponga ahí. Ahí vi a Padilla, Padilla, hola, Mitch, que tengas un buen día, un abrazo y una bendición, ¿cuándo vienes a Tijuana? Pronto, hermosa, me encanta Tijuana, pronto iremos. Dice por acá, Vivian, Mitch, tu reloj lo tienes adelantado una hora. Ay, sí, es que me da hueva. A ver, párate, cárgalo. Otra vez ponlo y está ahí, mírame y no me toques, entonces así lo dejo yo mejor. Dice Inés Enrique Smith, en buena onda, mira tu reportera que si no sabe qué horas estoy en vivo, que te llames solo cuando sea urgente, si no vas a tener vida y por lo menos te va a hablar. No, Inés, discúlpame tú, pero es algo muy importante, es un cambio que hubo en el evento que teníamos que cubrir y ella sabe perfectamente, mi equipo sabe perfectamente todo y sabe perfectamente a qué hora estoy en vivo, pero es un caso de vida o muerte, o sea, no de vida o muerte, pero es un caso importante en donde yo tengo que darle, no puede tomar la decisión, ella la tengo que dar yo y me está respetando y por eso me está marcando, Inés, así que no confundan las cosas. En ningún momento mi equipo está fuera de órbita, sino porque ella no puede tomar una decisión sin que yo se la dé primero y es algo que se tiene que decidir ahorita por lo que estoy leyendo. Entonces, no mandes comentarios que nada que verines, porque ni al caso. Andy Power, acá las tortas se los den, bueno, ahí está querido público y ahora no.